Ebe, por supuesto, y la información continúa, Anita, importante el cuidado de la naturaleza. Así es, por supuesto, y ya tenemos a un invitado también especial del otro lado del estudio, vámonos con Carlos Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos, mi nombre es Carlos Jiménez. Los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen y lamentablemente esta frase compartida con nosotros por el dramaturgo francés André Guide pudiera convertirse en el epitafio de una civilización que se ha distinguido por privilegiar la imagen, por lo superfluo, una civilización materialista. Y es que en Chiapas, en Chiapas se tiene una gran cantidad, una inmensa cantidad de biodiversidad, segundo estado megadiverso de la República Mexicana, y precisamente a escasos 35 kilómetros de la capital del estado de Chiapas, en el municipio de Berriozábal, una muestra de la magnificencia de la naturaleza, la reserva, el área natural de la pera, una fábrica natural de agua, y para hablarnos de ella, para hablarnos de la importancia estratégica que tiene esta zona y la problemática a la que se enfrenta y las posibles alternativas de solución, está con nosotros el licenciado Alder Cepeda Valencia. Él es presidente municipal de Berriozábal, a quien quiero darle la bienvenida. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un placer estar acá en el programa en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué es la Reserva de la Pera? Bueno, la Reserva de la Pera es una área natural que se constituye en 7.500 hectáreas, donde tenemos la montaña, la selva, los bosques mesófilos, especies únicas en el estado, en el país y en el mundo, como son 20 especies de frangnas o rectiles o anfibios. Ahora, esta reserva, que son un poco más de 7.000 hectáreas, está sometida desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, a una presión terrible por parte de las acciones de los seres humanos. ¿Qué está pasando en la Reserva de la Pera? Tenemos la problemática de la extracción de tierra, de abonos, de especies exóticas, de orquídeas, de hidromelias, de todas esas plantas diversas que ahí se dan en la Reserva de la Pera. ¿Por qué se extrae el abono? ¿Qué es lo que le hace? Bueno, es el medio, ni vendos, vamos a decir así, de muchas personas de las comunidades ahí aledañas, como Regación Amendú, Vista Hermosa y otras comunidades ahí vecinas. Pues la gente ya tiene años trabajando la extracción del abono, que lo vienen a vender ahí a Berriozabra, a la ciudad, a Tustla Gutiérrez. Es la manera de cómo ellos se ganan el pan de cada día. Bueno, pero ¿existen alternativas de solución? Sí, estamos conscientes como municipio, como autoridad y aún las dependencias del Estado y federales de que esto está afectando terriblemente a la Reserva de la Pera y por eso se han tomado medidas ya importantes. Se ha regularizado la extracción ya de la tierra. Tuvimos acuerdo hace unos 15 días con las dependencias normativas de que se redujera al 50% la extracción del abono y solamente se dio permisos los días jueves y domingo de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Bueno, esto es un paliativo, pero ¿hay alternativas de solución? ¿Hay proyectos productivos? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se está trabajando, ahorita nos están apoyando mucho las dependencias que conocen sobre el medio ambiente. Nos están dando talleres, nos están dando cursos, nos están apoyando ahí con la información y por ahí se está buscando de manera, con las instituciones federales, bajar algunos proyectos que beneficien económicamente para la conservación del área natural ahí y por el otro lado, pues la gente tener un subsidio para poder sobrevivir. ¿Proyectos productivos? Sí, proyectos productivos. ¿Qué está ocasionando el que se esté extrayendo abono? ¿Qué está ocasionando esta degradación de la pera? Tengo entendido que ya las modificaciones climáticas en la cabecera municipal son muy evidentes. Sí, eso ha afectado y se ha notado mucho, ¿no? Ya no es el clima antes de Berriozábal, ya no nortea tanto, como se le llama ahí en los tiempos de invierno, ya no nortea, antes norteaba. Solamente nortea en las montañas, ¿no? Hay lodos en las montañas, hay agua ahí, pero ya en la ciudad ya no llega. A veces solamente llega lo fresco, el frío, pero eso es el resultado, pues, de que se le ha afectado a la reserva con todo lo que se le está haciendo. Y aparte la escasez de agua. No, y ahorita en Berriozábal estamos en lo más alto del estiaje, no tenemos agua, ahí en la ciudad no tenemos agua, y en todos los ranchos no hay agua, está muy difícil la situación en Berriozábal. ¿Resultado de qué? De que no se han tomado medidas importantes, técnicas, para frenar un poco el daño que se le está haciendo a la reserva natural. Pues hay las causas y los efectos, alcalde, de las acciones que los seres humanos estamos ocasionando en perjuicio de la naturaleza en Berriozábal. Son privilegiados de contar con un área natural tan grande, con una fábrica de agua, como le dicen los especialistas, y todavía remanentes del bosque mesófilo de montaña. Había quetzales, yo me atrevo a asegurar, hace muchísimos años. Sí, había, ¿no? Hoy lo que podemos contemplar, si nos metemos allá a la montaña, son los tucanes, todavía tenemos tucanes. No sé el nombre de la ave esa que parece Calandria, pero es más grande que Burga como toro, y muchas especies más, ¿no? Y pues rectiles, en fin, hay bastante ahí. Hay mucho que hacer, hay acciones que se deben implementar, pero las decisiones se están tomando, alcalde. Sí, se están tomando, seriamente se están tomando las decisiones. Estamos trabajando institucionalmente, con varias dependencias. Nos preocupa a nosotros como municipio, le preocupa al Estado, le preocupa a la Federación, y todos estamos metiendo ya mano dura, y en conjunto, en acuerdo, en comunicación con las comunidades, que también ellos están participando. Yo felicito a las comunidades que se han prestado, entienden lo que está pasando.